1. ¿Qué pasa chavos? Bienvenidos una vez más a un Back to the Game. Yo soy Changito. Yo soy Dracón y vamos a darle este juego de Konami. Oh, sí. De la extinta Konami. ¿Qué más se llama este juego? No sé cómo se llama, güey. No sé cómo se llama. No, no tengo ni idea. Ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos. Este título que nos hicieron el favor de que... varias peticiones de que lo probáramos, que es el juego de... Silent Hill 3. Pues sale pues. Vamos al intro y aquí iniciamos. El Black... ¿Back o Back? No, Back. Back to the Game. Gran juego. Bien, pues estamos aquí en este juego que está en pantalla negra. No, que no hagas eso. Dame un manazo, güey. Para la próxima manda un manazo. ¿Cómo? Un pinche manazo con el control. No, no es cierto. No, que culpa tiene el control. Este es el juego de Silent Hill 3. ¿Por qué el 3? No el 1 y no el 2. Porque, bueno, el 1, este... ya lo jugamos. Ok. El 2, no sé. Y este porque es el que más me gusta. Ah, sí. El 1, ya me acordé que empiezas como en una ciudad. Se ve como que la vista... Tip... como que arriba, como tipo Mario Bros. Mario... No, no, estás mal. Sí. No, no, no. Que sí. Lo voy a buscar. Pero no se ve así la vista. O sea, te hizo que sea así la vista. Un poquito más arriba que este, sí. Sí, está un poco más alejado la cámara. Más alejada, sí. Y estás en una ciudad que está toda nublada, te vas a caer el cabrón. Así es, así es. Estoy probando todavía cómo... Ay, bueno, bueno. ¿Por qué que hay conejos, güey? ¿Son los conejos de Energizer o qué? O sea, miren lo que hace... ¿Qué crees que sí lo pensé? Yo cuando jugué la primera vez a este juego lo pensé. Los conejos de Energizer. Ahora quiero mi conejo de... ¿Son conejos los de Energizer? Sí, porque era rosa, ¿no? No, de Duracell. Más bien, ¿no? En Energizer no era el gato, ¿no? No. Ah, no sé si se ve el ready. El ready. No, porque el de Duracell era el conejito que va con su tamborito. Y en Energizer sí era una botarga. Eso sí, que nos queda claro que era rosa, era rosa. ¿Qué? Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Por qué chingados tenemos... Pero cuéntanos la esencia y la historia de este juego que es Silent Hill 3 de Konami, señores. Konami, y que tengo que decirlo, tenemos que decirlo, chinguito, no podemos quedarnos callados. Konami, que pensamos que ya no iba a ser juegos porque se había dedicado a puro pachinko y nos sorprendió con la nueva entrega que es... ¿La nueva entrega del remake de Silent Hill 3? No, acaba de sacar un juego que es el de Metal Gear Hater Delta. Ah, pero apenas lo va a lanzar, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero, pues ya no... ¿Tenías en la mente que Konami fuera a lanzar otro juego? No, yo pensé que ya no. Ya no. Bueno, a lo mejor prestar sus franquicias o rentarlas o como sea, o venderlas. Bueno, no venderlas no creo, pero quién sabe. Pero más bien era como... Rentarlas, o sea, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, Konami. ¿Sabes qué? Konami, te pago unos 50 millones de dólares. Préstame, Silent Hill 3. Voy a sacar un juego exclusivo para... Hola. Sí, güey, si es un conejo rosa. ¿En burla o mofa de Duracell? Ah. Sí, yo pensé que no, pero sí, estamos bien, estamos bien. Ah, no, no, ok. No vayan a decir, no, a sus güeyes sus, este... Sus pendejadas. Sus, este, eh, pachecadas, ¿no? No, no, no. Conocemos a Kojima, pero no le hablamos, ¿no? Nos juntamos con esos güeyes. Pero bueno, cuéntanos. Ajá. Estuve preguntando. Esta chica quién es, y por qué está aquí, y cómo se dio todo. Híjole, mira, si yo te digo quién es, spoilería todo, pero vamos a hacer que este juego es la... Aunque es el tercer juego, es la secuela del uno. Del uno. ¿El dos nada que ver? El dos nada que ver, por así decirlo. O sea, sí es una continuación de Silent Hill, pero no es secuela del primero. Este sí. ¿Por qué? Porque, obviamente, bueno, no es juego del primero, pero aquí hablan ya de Harry Mason, de qué pasó. Tienes Harry Mason. Harry Mason es el primer personaje que salió en el primero. Ah, con el principal con el que jugamos. ¿Te acuerdas que tiene un accidente y pierde a su niña y la va a buscar? Ajá, en el pueblo de Silent Hill, pues se llama Silent Hill, porque el pueblo se llama así. Ajá, esa es la niña. Bueno, sí. Sí, lo spoileé. Ah, soy la best. Pura pinche chingón que soy. No mames. ¿Qué chelo a Humpty Game es? Entonces, la niña, años después. Así es, años después. Bueno, ya lo dijiste. Aquí se llama Heather, pero ya al final, este, se dan cuenta que se llama... ¿Te acuerdas? Oh, Sherry. Sherry. ¿Ashley? Ajá. ¿Are you? Creo que ya estoy mencionando a personaje de otro juego, pero bueno. Sherry está aquí reviviendo lo que tenía que ver. Eh, tenía que ver vivido en el primer juego, pero por alguna razón lo salva su papá. Y, años después, regresa a su misma situación. Que yo veo que el changuito ya le está batallando porque no sabe para dónde ir. Espera, es que lo veo muy oscuro. Ay, no veo bien. ¿Cómo crees? ¿Cómo pasas a creer? Eh, metiste el burl en vaca. No. Bueno, sí, pero bueno, ya hasta que me acordé, hasta que me dijiste que era el burl, sí. Pero antes de eso, no. Ok. Ya te veo así como que estancado. Bueno, la chica está rezando. Ahí está. Que no sabes qué es Sher, pero sí es Sher. No, Sherry. Sherry, Sherry. Pero aquí, esos húbos, este, te daba la... Aguas, 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 un pinche perro. El perro de Resident te está tragando la pierna, mijo. Que lo puedes atacar. Ah, no, pues qué pinche ataje tan chingón, eh. Bueno, ese te va a tener un cuchillo, pero pues vamos a dejarlo. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a enterrarlo aquí. Ay, sí, que déjame decirte que este es para mí el mejor, uno de los mejores, o el mejorcito Silent Hill que más me gustó. Ajá. Me considero... Ay, güey. Creo que es para mí. Tú lo sigues hablando. Ok. De que voy. Para mí es el uno de los... No, uno de los mejores, pero que para mí es el mejor. Y... Ay, güey. Sobre todo por su mecánica. Vamos a esperar a que llegue Dragon y sigo hablando, ¿va? Mientras voy a jugar así solito. A ver... Ay, güey. Es el pinche problema de la cámara. A ver, tengo un chequeo. Esto traes, güey. Repásale, güey. Ay, yo he tenido otra vez. Otra vez. Este güey no entiende con el que... Nada más que me trajeron inoportunos los de Amazon, ¿no? Oye, ¿qué crees que una vez estaba viendo igual un video y llegó el de Amazon? Ahí estoy diciendo. Ah, o sea que uno de los boxings. Uno boxings, sí, sí, sí. En plena transmisión de Battle of the Game. Sí, es sencillo esta caja. Obviamente lo van a ver chiquitos ustedes. Pero se me hizo cómodo porque es este... Tengo una estampa para mis audífonos, pero no me gusta mucho cómo me queda el estampa. Se los voy a enseñar. Es este. Es este. Ahí medio se alcanza a apreciar. Fue una creación que me hizo un amigo. Pero siento que me estorba. Entonces, compré este. Ay, cabrón, ¿quién es este güey? El chinguito ya... Antes, antes te rifaba chinguito, ¿eh? Antes te escuchaba hablar y jugar y eras la onda. Y bueno, pues esta es la pieza que tenemos ahora. ¿Vale? Y pues... Se va abriendo de acá. Y aquí ya te vas apretándolo. Y pones los aurífonos y agarras en una retiza. Pones los aurífonos acá. Para que se vean chingidos. Además es algo sencillito, ¿no? Entonces ya lo puedes poner en un escritorio. Y ya murió este hombre. Pero. Pero. Ah. Así. Ya chingido. Pero no lo pienso poner ahí. Estoy pensando si ponerlo allá. Y ponerlo acá. Ah, ok, ok. Sí, pero dime. Siento que me estoy... Que no se... Fíjate que no se ve mal porque dices... A lo mejor te va a sorbar al pasar. Ah, se puede mover, ¿no? Bueno, ahí la capturó un güey. Y le dio violín, ¿no? Sí, güey. Es que no importaba mucho. Ahí está. Esa escena se cortó, chavos. Se trabó porque... Sí, ya sabes que así pasan cosas. Sí, una escena sexosa. Sí se trabó. Sí se trabó. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Lo reiniciamos, a ver qué pasa. A ver. Hay técnicas así, en vivo. En ese... Hasta ahí dan momentos así como que reiniciarlo. Porque llevas cinco minutos interrumpiendo el juego. ¿Cierto o no? Sí. Pero, a ver, vamos a... Ah, no, ya cargó, ya cargó, ya cargó. Oh, ya cargó. Bueno, que no les quería decir, pero obviamente todo eso era un sueño. O sea, que no importaba si morías o no. Ya despertó en la vida real. Ya despertó, así es. Aquí rápidamente... Lo voy a cortar porque es más larga. Se despierta y dijo, ay, güey, estaba soñando, me quedé dormida, obviamente es lo que dice. Siempre. Y se va porque tiene la... ¿Cómo se llama? ¿Su amuleto? No, su amuleto de la hora. No, su... Su propósito era ir al centro comercial a hacer algunas compras. Ah, o sea, dante la pinche historia nada más para que dijeras... No, 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 ahorita no. Happy Burger. Estaba en una... O sea, se quedó jetona en una... En un restaurante hamburguesa. Y la va siguiendo así, güey. Así es, aquí el MPD. No me digas, te digo el nombre. Deme. Wesker. Sí, no mames, güey. No, no, soy bien chingón para estas cosas, güey. No, no, no. Cuando quieran saber de juegos, díganme a mí, güey. La pregunta. Aquí te da entenderme que ella fue al... Que se retrasó un poco en las compras. ¿Con quién está hablando? Con su papá. Nada más no dice el nombre ni nada. Samprón dice, ay, papá, estoy haciendo las compras, ya voy. Aguándame. Chingón. Este güey que vemos aquí se da cuenta que la sigue. Y le dice, oye, quiero hablar contigo, jeder. Y pues este güey... Ella agarra y trata de... Ahí se da cuenta que la está... Así como que tienes pinche viejo... ¿Qué me ves? ¿Qué me ves con tu pinche madre, güey? ¿Qué me ves con tu pinche madre, güey? Hijo, no, no, no. Sí me gustas, pero nada. ¿Es como un detective? Es un detective. Ahí se presenta, es un detective y ya se trabó. Ah, bueno. A ver si se puede quitar. Pues es que lo hubieras quitado, pero pues te pones en tus... Bueno, cuéntanos la historia del detective. ¿Qué pedo? ¿Qué le dice? ¿Qué pasa? No, le dice que... Él necesita decirle algo importante y que si le da una hora, media hora, dice máximo, no te quito más tiempo. Y obviamente le dice, no, pues... No. Porque mi papá me dijo que no lo era con extraños, ¿sabes? Y sí tiene cara como de marihuana y no. No recuerda al changuito. No, así como que... Mira, para hacer un juego de Play 3 no se ve tan... No, no, para nada. Utilizaba el máximo poder, de hecho... ¿De la consola? De la consola, uno de los juegos, digo, porque fueron varios. Pero vamos a quitarlo. Eso es básicamente lo que pasa. Ella... ¿Qué pasa esto? Ella se mete, por ejemplo, aquí está haciendo un baño. En el baño de mujeres para librarse de él, me imagino. Sí, y le puedes... Para que se mueva. Ahí está. Pero creo que eres tú. Creo que se volvió a trabar. Me volvió a trabar, aunque la chinga. Creo que es el juego que está mal. Está mal, sí. A ver, si es un mejor ordenador. Uy, no, pues con el presupuesto que nos da chinguito, o sea... Tienes que ser maravilla. Pero está raro porque funcionó bien, corrió bien en un principio y ahorita ya el último, este... Empezó con estas caídas, ¿no? Es como cuando te ibas a... A ver, ya se... Ah, no. Ahí está, ahí está. Es como cuando te ibas a arreglar algo a... ¿Cómo se llama ese lugar de...? ¿Blockbuster? No. ¿Game Planet? Ahí está. Ajá, ay, cómo... A mi ave. Donde lo probaron funcionaba. Ya que llegabas a tu casa, ya no servía. ¿Qué llegaste a llevar allá? Un Play 2. Me acuerdo en el Play 2 lo fui a arreglar. Cuando ya lo arreglaron, según y todo, este... Lo probaron y todo funcionó. Ah, chido, me regresé a mi casa y... No prendía. Verga. ¿Y si te diste cuenta que te empaquetaron el mismo que tú diste? Según yo, sí. No, malo, malo. No, yo digo que ya me ha villanos de confianza para nada. Ah, no, pero te estoy hablando de hace como 20 años. De hace 20 años. O sea, si antes no lo era, menos ahora, ¿no? O viceversa. Si ahora no lo era, menos antes. Pero bueno, antes, este... Creo que me había chido cuando estaban los puestos todavía afuera. No sé si llegaste... Ajá, sí, claro. Llegaste a ir de morrito. Sí, que todos los puestos estaban así sobre eje central, ¿no? No, en eje central no. Precisamente se llamaba Meave la calle. Es una cerrada, una callecita chiquita. Que se llama Meave, paralela a... Al eje central. Era una callecita bien chiquita. Entonces, ahí estaban los puestos de videojuegos. Ah, perdón, antes que te interrumpa. Aquí, ahorita porque no lo escuchamos, pero aquí se empieza a escuchar como ruidos extraños, como si la gente hablara. Es algo que me gusta mucho del juego, de este... La ambientación. El ambiente, exactamente. Gracias, este, ¿cómo se llama? Hideo Koyama. Akira Yamaoka, se llama el compositor de la música. Ah, de la música. Ajá, me decías. ¿Y quién es el creador de Silent Hill? Como en tal no es un solo cabrón, ¿Dónde son varios? Ah, o sea, esto... Que la historia es muy cagada, porque dicen que eran un equipo que ya con Emi lo quería, los quería correr. Y dije, no sé, ven que haganme un juego survival, porque ya sabes que Resident Evil... Háganme un pachinko survival. Estaba en su... Ah, me aquí ya conseguimos una primera pistola. ¿Ya no está soñando? No, ahora sí no. Parece que ella quiere creer que sí, pero Nel. ¿Y ese es el detective? No. ¿No es otro güey? No, no. Los monstruos todos bien raros, ¿no? O sea, como... Sí, bizarros estilos orientales. ¿Pero dónde sacó la pistola de la morra? No ves que lo había tirado en el piso y la me tiró. Digo. ¿Y si lo mata? Cenguito reacciona, ¿no? Te quedas traumado también. Es que creo que... Y ching, se acabaron las pinches, vale. Míntale a la madre que también le duele. Pero sí. ¿Qué la mata? ¿Es como... Piramide Head? No, porque Piramide Head es como un... Un jefe que te va persiguiendo... Vale. Un nemesis. Pero no tan... Como muy lento. O sea, lo ves y nada más va caminando. Es muy lento por la espada que lleva también. Sí. Que tiene... Cambia... En el primero creo que llevaba una espada. Y en el segundo como un tipo martillo. Como un martillo, ¿no? Así... Pero llevaba una espada en el primero... No me acuerdo. La verdad es que sí te lo da. Ay, otra vez, Angoul. Ay. El chinguito. Ah, mira, aquí ya tenemos espalas. ¿Qué te pasó, chinguito? Antes eras chévere. Ahora, ¿qué te ha pasado? Bueno, cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, aquí ya tenemos la... A ver, Javier, ¿sí como me meto al menú? Sí. Oh, sí. Ay, buen chinguito. No les enseño la imagen porque no me quiero encabronar con ustedes, pero así pasó. Bueno, ¿y luego? Ah, ok. Aquellos... Pasó el horror. Solvaba el horror de antaño. Que tenías que ir buscando por las... Las puertas. Las puertas, todo el camino. Explorar. Las puertas. ¿Qué es lo que más te estresaba? Creo que esa era la esencia del terror de que tiene. Hasta que encontrabas estos mapas y te indicaban hacia dónde, hacia qué punto tenías que ir. ¿O qué puntos ya habías revisado? Ajá. Pues bien. Pues posiblemente. Pero más que nada, porque entras, por ejemplo, ahorita entras y empezar a ver qué puerta se abre y qué puerta no. Era lo que más te estresaba y más cuando no tenías munición, como ahorita ella, que no tenían ni armas, ni balas, ni nada, y te empiezan a caer los enemigos, es lo que más te estresaba, ¿no? Por eso eran esos ambientes de terror. Sí. Bonitos, ¿no? Fíjate que al principio yo decía, cuando yo recién conocí el género, me desesperaba eso. Que a la... Sí. Contraproducente, lo estoy llamando. Sí, sí, sí. O sea, no sé. Es este... Ay, ¿cómo lo...? Es que no te podía decir. Como el síndrome de Estocolmo. Lo empezaba, lo odiabas, porque era tu entorno, que dices, puta madre, tengo que ir y ver qué puertas puedo abrir, y luego tengo que ir el backtracking, y luego regresar, y puta madre, no tengo armas, y lo odiabas, pero fue como ahorita, ¿no? Que no tienes balas, o sea, no lo puedes matar, y tienes que... Exactamente, chavos, eso es lo estresante de lo que odiábamos, lo odiábamos en su momento, pero fue tanto el odio que le tuvimos, que yo como... Ay, qué bonito, ¿no? Lo quiero regresar a como ahorita el chanquito. Era lo chido. Dices, igual te quiero regresar a jugar, este, para repetir... Uy, tam, ahí están las balas a la... No, pero sí tengo unas... Lo malo de aquí que no tienes este menú, no se ve menú, no... Es lo que quería ver, pero... No, no, a ver... Con el Y, normalmente es con el Y, ¿no? No, ese es el... El mapa con... Con el back, el... El cel... El pausa... No, ese es el cel... Ah... Pero no te están en las balas... No, en... Armas, armas, armas... Objetos... Está... Pero no, balas... Ah, no, en suministros... O son balas infinitas... No, no... A ver, pero... Ahí está, tengo 10, balas... Ah, sí, suministros... Este está mal... A lo mejor está mal la traducción... En suministros... En suministros es como... Agua, comida, alimento... Llaves... Medicina... Medicina, sí, sí, sí... Mala traducción... Ahí les encargo, ¿no? Los que tradujeron, por favor... Sí, sí, sí... Tengo tazajo de ternera... Oh... Esto es lo que me gustaba también... Encuentras cosas que tú dices... Chale, ¿por qué esto qué? ¿Para qué me sirve? Era lo divertido de ir a ver... Para qué se utilizaba... Bueno... Para empezar, ¿qué es un tazajo de ternera, cabrón? Es que... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no puedo interpretar como... Como... ¿Cómo se llama? Este... Como un pedazo de carne, ¿no? Eso sirve para... Por ejemplo... Bueno, yo lo veo... Eso sí, ya sepa qué es... Por ejemplo, todos estos enemigos que salen... Para no gastar munición... Esa madre lo utilizas... Y lo ponen en el piso... Así como... Si ves este pedacito rojo... Ajá... Es un pedazo de ternera... Bueno, un tazajo... Lo echas... Y los... 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 Perro... ¿Qué será? Como una especie de perro... Ajá... Este... Ah, ya, 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 ya... Vale... Ok, ok, ok... Ese no lo puedo... Esto si quiere no lo mato... Porque es un enemigo torpe y lento... Bueno... No... No torpe, pero sí lento... Yo más bien a ti sí te veo ágil, pero torpe... Ágil, pero torpe... Y más balas... Este... Este que se ve como que... Ah, bebida isotónica... Es para... Pues recuperar... Sangre... Sangre... Pistola... Balas... Este es para guardar partida... Ok... Ajá... Ah, mira... Ah, es lo que me gustaba... Agar así... ¡Una llave! ¡Sí! Oh, ¿qué dice? Ah, ¿qué dice? Ha quedado algo entre la mesa y el suelo... Creo que tal vez sea una llave... Si tuviese los dos más largos quizá poder alcanzarlo... Hoy endurgo un montón de cajas de cartón en la mesa llena de libros... Es demasiado complicado para ver algo tan pesado... Dices... Pú... Yo antes... ¿Por qué no le puede meter la mano? Ah, bueno... Pues eso es lo que me encanta... Vamos a buscar algo que... Utilice para poder agarrarla... Un gato hidráulico... No, es una... No, quiere buscar algo como un gancho o una palanquita o algo así... Un gancho... ¿También puede ser? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que puedas matar a ese güey... Y le cortas la pata para que con esa la puedas jalar... Ah... Ahí te dejó una... Esa mancha de sangre es tuya, me imagino... Sí... Sí te la cero, mi joven... A ver, vamos a ver el mapa... Esa es lo que le decíamos, ¿no? Ahí están todas las puertas marcadas... Marcadas... Que no puedes abrir... Aquí no te vayas perdiendo y... Pero ahí tienes una puerta que no intentaste abrir justo enfrente de ti... ¿Ya la viste? Ah, cabrón... ¿Esta? No sé si esa... Ahí está, ya ves... ¿Qué no viste en el mapa? No, pero... Ah, bueno... Entonces si... ¿Abre el mapa? A ver... Ah, no... Yo te digo la de abajo... Entre las dos puertas... Esta que está ahí... Esa, exactamente... Esa era lo chido cuando tú jugabas con tu hermano... Con tu primo... Que te iba... Esa comunicación de... Ah, esa está de acá, güey... ¡Eres bien pendejo! De tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda... Esa, esa... 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 Ese diálogo, ¿no? Tiene que ser alguna de esas dos... Esa no es... Eh... O es esa o es más adelante... O no se podría abrir también... ¿También? A lo mejor ya te marco que ya no se puede abrir... O a lo mejor es esta... No... Sí, ya te marco que no se puede abrir... Sí, sí, sí... Pero... Puedes subir y bajar pis... Ah, exacto... Ese es el backtracking... Eh... Lo complicado, ¿no? De que ya... Ok, ya revisamos todo aquí... A ver, para no perderme... Sí, hay una puerta al fondo... Al fondo, al fondo... Vamos a ver si se puede... No, güey... Ah, no, sí, 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 sí... ¿Se puede abrir? Ya no estamos grabando bien cabrón en el juego, chavos... Ah, sí... Ya llegamos al pasillo central, ¿no? Y tú también puedes señalar... En el círculo ya marca que es donde... Dejaste la... Algo pendiente... Pendiente, exacto... Que fue la llave... Que lo que vamos a revisar... Eh... En las demás... Eh... Eh... Partes... Tengo que regresar ahí por esa llave... Por esa... Ah, bueno, tengo que regresar... Pero necesito primero encontrar algo... Que me ayude... ¿Qué es lo que estoy pasando con el Resident Evil 4? El remake... Eh... En el mapa te sale... ¿Dónde están todos los tesoros y todo? Porque compré la... Para identificar dónde están los tesoros... Ah, pues qué... Game, ¿no? ¿Por qué si lo puedo comprar? No compré armas... No mejoré mis balas... Ah, el juego que compras en el mismo juego... Sí... Ah, yo pensé que un DLC... Ah, no... Payacito... Ah, mira... A ver... No me puedo... Tú no me puedes ofender a mí... Cuando yo acabé Dead Space 2... Sin mejorar mis armas, chavos... Cabrón... No, está cabrón, eh... En el día que tú me digas... Güey... A ver... A ver... Y ahí está el streaming... Ahí está el streaming... Y lo hice porque tú me lo pediste... Salud por eso... Salud... Eso sí me lo pedí... Oh, mira, creo que lo que podemos encontrar son... Unas pinzas de pan... Acabé dos veces... Dos veces en... En streaming... Acabé dos veces Mario 3D World... Cuando alguien me criticó... Alguien que dijo... Está bien... No puede jugar Mario 3D World... Está bien pendejo... Y lo acabé en las misiones especiales... Y las más difíciles... Que me venga y que me lo diga... Otra vez... Y está el streaming... Es que... Es fácil... Es difícil... O es fácil criticar... Mejor dicho... Es fácil criticar... Cuando tú no dominas un género de juego... Sí... Es muy desventajoso... Estás bien pendejo... Cuando dices... Güey... Es como si yo jugara un... Es un juego de plataformas... ¿Cuándo fue la última vez que dominamos... O hemos... O dominamos juegos de plataformas? Tú no lo juegas... No, claro... Es como si me criticaras... Que no juego bien NBA 2K... Un juego de fútbol... Fútbol... Tan siempre... Y te puedo humillar... ¿No? Sí... Claro... Exactamente... Miren chicos... Aquí... O... Ahí están las pinzas... ¿Para qué servirán? Vamos a checar... Para ir por el pan... Buena, buena, buena... Nos quedan dos minutos... Para echar nuestros... Ah, la vez... A ver... 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 Tenemos que regresar... Derecho... Y luego a la izquierda... A la izquierda... Creo que me pierde con tu amigo el pendejo... Que si te baja sangre... Si, si... De que baja sangre... Y eso también te tenías que aprender... Hacia dónde dirigirte... Exactamente... Y ahorita el... Como bien dijiste... El enemigo está bien pendejo... Está lento... No tienen... No hay que empezar como que catalogar bien... Y examinar bien los enemigos... Este no es necesario que lo mate... Puedo pasarlo sin dificultad... Pero ver enemigos... Que si se van a poner... Se van a poner peor... Si es ahí... Según... Se van a poner aquí... A ver... Así... Ah, si es raro... Es raro el mapa, ¿no? No, a ver... No, si estaba bien... Es que era... O sea que esta entrada es para este cuarto... Ok... Parecía que estaba mal el mapa... Pero si... Ahora... Vamos a utilizar nuestros minis... Bueno, nuestro objeto... ¿Qué es? Es un... Ah, si es un objeto... Unas pinzas de pan... Usar... Usar... La mano más larga... Pues un pinche palo de escoba... Ojalá no se me hiciera... Ojalá no se me hiciera... Ojalá estuvo ahí... Detrás de ella... Ya hubiera muerto... Sí... Vamos a decir de qué... Pero yo hubiera muerto... Sí... No la hubiera perdonado... Sí, sí, sí... No se la perdonan... Y mira, le tenemos... Obtenido con las pinzas... Una llave... Oh, qué gran frase... Tengo la llave obtenida con pinzas... Ver... En vez de que diga el nombre de la llave... La llave del cuarto... No sé qué... Y seguramente si te metes al menú... Te va a decir qué llave es... A ver, chequemos... Dice llave obtenida con pinzas... No... La llave se había quedado en el almacén... Usé las pinzas para cogerla... No, no, qué pinche información... Tan pendeja... Dato pendejo... Pero bueno, así eran los juegos antes, ¿eh, chavos? Sí... Así eran los juegos... Así eran los survival horror... Sale, pues vámonos... 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 Un buen juego... Pues sale, pues... Este fue el juego de Silent Hill... 3... 3... De... PlayStation 2... 2... De PlayStation 2... Y creo que salió exclusivamente... En su momento... Nada más para esa consola... Muy bien, la verdad es que es un buen juego... Se agradece... Es un survival horror totalmente tradicional... Como a nosotros crecimos... Creo que las mejores entregas de terror... Que teníamos en esa época... Eh... Sin duda alguna... Lo tengo que mencionar en primer lugar... Resident Evil... Así es... Silent Hill... Ajá... Y Dino Crisis... O sea... Si acaso ya como que les hacía un poquito más atrás... Les hacía... Les pisaba los talones... Este... Alone in the dark... Alone in the dark, claro... No... Pero bueno, chicos... Recuerden suscribirse y darle like... Activar la campanita de notificaciones... Para que podamos traerles más juegos como este... Y... Pues... Yo me despido sin decirles... Felices juegos... Yo... Primero recomiendo este juego... Y... Dino al Game Over... Nos vemos... Bye bye... Y recuerda... Suscribirte... Dale like... Y activar la campanita de notificaciones... Para ver más videos como este... Nos vemos hasta la próxima... Y... Felices juegos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!